... ¿Qué tal a todos? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, estamos comenzando esta tercera edición de CPTV Noticias. Volvimos con las terceras ediciones en estos primeros minutos ya de viernes, en otra jornada que va a ser marcada por el frío luego de una temperatura relativamente primaveral este jueves. Mucha información tenemos para compartir con ustedes y rápidamente vamos a ir y a compartir lo que ha sucedido este jueves a la mañana precisamente en Barrio Costa Azul porque continúan las campañas de vacunación antirravica pero de refuerzo en los diferentes barrios de Villa Carlos Paz. Hay mucha gente que por distintas razones en la campaña del 2023 no pudo hacer vacunar a sus mascotas porque no se enteraron a tiempo, porque estaban algunas hembras preñadas o estaban enfermos También hay animales que no habían nacido o eran muy cachorritos en ese momento en el cual se realizó, mejor dicho, la vacunación anual antirravica. ¿Y esto desde cuándo se puede aplicar esta vacuna? A partir de los cuatro meses. La próxima semana, el 4 jueves, vamos a estar en Altos del Valle, en la placita Manitos Felices, al lado del colegio secundario en la calle Roma. Perros y gatos de más de cuatro meses, hembras que no estén preñadas, animales sanos. Tienen que dirigirse los perros con collar y correa y los gatos los tienen que llevar en una mochila o transporte para gatos. Se va tomando conciencia, sobre todo en el tema de las castraciones, donde se están castrando también más machos, lo que tiene muchas ventajas para el animal y para lo que es la vida en la ciudad, en la convivencia, el tema de los animales que están deambulando, los perros mordedores, que todavía son un problema que estamos tratando de combatir lentamente. La gente puede llevar a su mascota a vacunar a los caniles municipales de lunes a viernes de 11 a 12 y 30 durante todos los meses. Por ahora, se va haciendo de esa forma más las vacunaciones en los centros vecinales los días jueves. Bien, te lo veníamos adelantando en los días anteriores que Carlos Paz Televisión estuvo realizando este sorteo, mega sorteo por la Copa América, en la que no solo se entregaron kits del hincha, sino que además la camiseta oficial de la selección. Hoy se hizo entrega hacia el ganador, en realidad el papá del ganador que fue a buscar a Newsport esta camiseta y esto nos decía. Tuvimos la fortuna de poder sortear una camiseta y bueno, un seguidor de ustedes la ganó, así que eso estuvo bueno y está muy bueno para que conozcan también de paso nuestra sucursal, nuestra tienda. Ah, contento, viniendo a buscar un premio entonces, y nada más y nada menos que la camiseta de los campeones del mundo. Me dio miedo todas estas cosas. ¿Por qué? Bueno, pero siempre es una primera vez. Es un chiste, es un chiste. Qué lindo, qué lindo también tener, no sé si su hijo tiene camiseta de Argentina o alguna de hace unos años. No, no tiene ninguna. Ok, ok. Y le dijo, pá, házeme este favor, búscame el regalo. Y sí, ¿qué más voy a hacer por mi hijo? Claro. Y acá tenemos, mirá, le va a hacer la entrega a Hugo, Marce, Hugo le hace la entrega, ahí está, al papá de Federico. Está como viene de marca, de la fábrica. Mirá, qué linda. Qué hermosa. Está linda o no, ¿eh? Está muy linda, muy linda. Muy linda, mirá, ahí está. Qué lindo. Mirá, y para siempre, ¿esto te dura para toda la vida? Ya está, te dura para siempre, ya es una camiseta muy importante, y más si ganamos esta Copa América, imagínate el valor que va a tener. ¿Qué voy a decir a mi hijo eso? Claro, ¿eh? Y desde siempre acompañando a la selección. Por supuesto, por supuesto, siempre. Este fin de semana Villa Carlos Paz va a ser epicentro del Rally Día de la Bandera. Este evento súper especial que no solo convoca a los fanáticos de los fierros, sino que además también a muchos turistas que vienen a disfrutar de esta prueba. La invitación la hace Soledad Zacarías, secretaria de la Municipalidad. La verdad que estamos muy contentos, queremos invitar a todas las familias de Carlos Paz que se acerquen este fin de semana. Es un evento muy importante, estamos hablando del Rally del Día de la Bandera, espero que el clima nos acompañe, pero la verdad que dentro de todas las planificaciones que hicimos en este año, lo más importante con el fin de semana largo que tuvimos es poder continuar el proceso de que todos tengamos actividades los fines de semana y como broche de oro, digamos, tenemos el Rally Provincial Cordobés Día de la Bandera, así que a nivel regional también esperamos mucha asistencia. Lo que sí le digo a la familia de Carlos Paz que vengan con tiempo, porque el protocolo y todo lo que tiene que ver con la logística también va a estar muy bien preparado. Va a ser en la costanera de Carlos Paz, en la costanera céntrica a la altura del municipio de Carlos Paz. A partir de las 16 horas los esperamos, como les dije recién, estaría buenísimo que vinieran antes para que puedan disfrutar plenamente de un lugar seguro y que puedan compartir con las familias, que eso es parte de la identidad de Carlos Paz. Hacemos otra invitación, pero esta vez para este viernes a la tarde-noche, ya noche, porque oscurece mucho más temprano. El ciclo de cine, el clásico ciclo de cine en el Salón Risuto, llega con su última película del mes de comedia. Raúl Ceballos hace la invitación. El viernes este a las 19.30 cerramos el ciclo de comedias con una comedia preciosa que se llama Nueve Semanas y el título es bastante expresivo como para que explique. Se trata de una embarazada que ella está contenta y él está en pánico y en fin, ida y venida. Es una comedia muy entretenida, muy bien contada. Con eso terminamos el ciclo de comedias, sorteamos el cuadro, la obra de arte de Marielis Caglia, que donó gentilmente, todos los números participan, hacemos el sorteo y bueno, terminamos para pasar el viernes que viene al próximo ciclo. Para cambiar de comedia hacemos un ciclo un poco más intenso, se llama Cine para Sentir, donde he puesto películas, algunas viejas, algunas nuevas, que yo creo que son necesarios, que es necesario o verlas por primera vez o verlas de nuevo. Después, una película argentina que fue una sorpresa para mí, de linda, porque para mí en el cine argentino siempre le faltan dos palpeso, pero esta me pareció realmente una comedia deliciosa, bien contada, con ritmo y además tratando un tema serio. Y bueno, la última es una de mis preferidas que se llama El casamiento de Muriel, donde está todo. Todo metido en un argumento estupendo con actuaciones deliciosas. Eso es lo que se viene, Cine para Sentir se llama, o le puse Cine para Sentir. Pero bueno, lo importante es que recuerden que este viernes a las 19.30, en el Salón Rizuto, con entrada gratis, tenemos nueve meses con Hugh Grant y Julianne Moore. Momento de saber cómo va a estar el tiempo este viernes y el resto del fin de semana aquí en Villa Carlos Paz y en las localidades en las que tenemos llegada con la señal de CPTV. Miren, les decíamos que iba a bajar la temperatura nuevamente. Un grado de mínima para este viernes en Carlos Paz y 13 de máxima. La misma temperatura va a ser en Vialet, Massé, Villa Parque Siquimán, Santa María de Punilla y Malagueño. Mientras que en San Antonio de Redondo la mínima va a ser de 0 grados y la máxima de 13. Atentos con la cumbre y los cocos porque realmente el frío va a ser impresionante. 4 grados bajo 0 la mínima en estas dos localidades del norte de Punilla. 10 de máxima con cielo seminublado. En Capilla del Monte 2 grados bajo 0 y máximas de 12. Y en Córdoba capital 1 grado de la mínima y 15 de máxima. Vamos a ver el extendido para Villa Carlos Paz el sábado. Bueno, vuelve el sol a pleno a Villa Carlos Paz con un grado de mínima 14 de máxima. Sigue el frío. De a poco empieza a subir la temperatura. Para el domingo va a estar soleado con mínimas de 6 y máxima de 21 grados. Y el lunes para comenzar nuevamente ya la semana, ya julio. El lunes ya vamos a estar en julio, si no me equivoco. 4 de mínima y 20 grados de máxima. Hasta aquí llegamos con la información. Nosotros agradecemos por habernos acompañado. Y como decimos siempre, los esperamos mañana a partir de las 8 de la mañana con toda la programación en vivo de CPTV. Que tengan un excelente descanso. Chau, chau. 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 Chau.